Hacia un largo tiempo que no te veía. Así que dime, ¿no tienes nada que decirme? ¿Sólo te vas a quedar callado? Yo... yo... no sé... no sé qué hacer en esta situación. Así que la distancia nos separó por esto, ¿no? Después de tanto tiempo, de haber estado tan lejos, no sabes qué decir. Pero sabes que lo nuestro... sabes... tú más que nadie sabes que lo nuestro... no puede ser. Pues te digo que yo no te quiero decir adiós. No quiero olvidar tu amable sonrisa. ¿Pero por qué? Porque quiero que nuestros corazones se conecten otra vez. Y se acorte nuestra distancia. Que la vida se refleje ante tus ojos. Y las lágrimas que caen de mis ojos... ya no sean así. A decir verdad... yo también... he estado sintiendo... algo por ti. ¿En serio, güey? ¡Yo, pues! ¡Continá! ¡Estamos con inspiración! El corta nota. Bueno, se tomó inspiradito. Arruinaste el momento, pero fue hermoso. ¡Qué bello! Espero que hayan disfrutado de esta pequeña animación. Gracias por ver el video. Y no olviden darle un dulce like, porque si no... ¡Voy a ir a su casa y los Castro! ¡Dani! ¡No puedes decir eso! Bueno, hasta la próxima.